¡Suscríbete al canal! ¡Saldrá una continuación con las cartas de Boruto o si este es el fin! Así que vamos a abrir varios sobrecitos para completar las colecciones De la serie número 2 hasta la serie número 4 Tenemos 4 sobrecitos para completar más y más las colecciones de Naruto Recuerden que en las últimas cartas, en el último sobre Venían cartas especiales, cartas especiales con algunos efectos flores Que seguramente te van a encantar Pero, 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 esto no hubiese sido otro de ustedes Si no hubiese por nuestros auspiciantes de siempre ¡Eh! ¡Nuestros auspiciantes! ¿Dónde están? ¡Tatatatatá! ¡Me parece que no llegaron! Bueno, el oficio de hoy es de Cartas Sakura Cartas Sakura, para saber si tu destino está clonificado o no ¡Cartas! Pero bueno, en fin Después de eso, quiero mandar un saludazo a Mauro Zabala Que estuvo viendo nuestros videos de cartas Pokémon de Unboxing de sobre Pokémon Silver Chinescos que están bastante geniales Así que te recomendamos ir a verlos también Muchas gracias Mauro Zabala Muchas gracias también a Tiago Ibenhai y a los que siempre nos escriben Así, vayámonos derechito al vicio Como ustedes sabrán La editorial que hizo estas cartas La editorial que publica estas cartas de Naruto Hizo también las de Pokémon Leyendas de Arceus Y ambas tuvieron colecciones con carpetitas Carpetitas para guardar tus mejores cartas de Naruto y de Pokémon Al día de hoy, conseguir esa carpetita está difícil Así que, si lo echás un ojo Si le echás un ojo, avísanos donde lo conseguís Porque nosotros seguramente vayamos a ir a buscarlo Vamos a empezar primero con uno de los sobrecitos de la expansión número 3 De la serie 3 Donde todavía Naruto era chiquito Donde nuestro Sasuke todavía era muy chiquito Y ambos no podían ir a festejar el carnaval Por ser tan chiquitos Vamos a ver que en la parte de atrás del sobre Te muestran las primeras 3 cajas Las primeras 3 cajas que nosotros ya abrimos en el canal Que podés encontrarlo en nuestro playlist de unboxings Con más de 222 videos De atrás tenés la editorial La editorial que hace las cartas Y el sello para que los menores de 3 años no lo consuman Ahora sí, veamos Veamos qué cartitas nos encontramos en esta serie número 3 La primera que nos encontramos es a Madara de Niño Madara de Niño tuvo unas navidades bastante heavys Y por eso se volvió malvado y quiso destruir a la ciudad de Koroja Al pueblito del Raven Tiene un Injutsu 5, Taijutsu 12 y Injutsu 8 Y es tipo fuego Es la carta 252 de esta colección Vamos por la siguiente carta que es la 253 Un Itachi de Niño Como se habrán dado cuenta en la serie C3 de Naruto Hay cartas de cuando son niñitos Tenemos entonces a Itachi Niño con A ver 5 de Nijutsu 3 de Dejutsu Y 9 de Injutsu Otra carta de tipo fuego Ambos son del mismo clan maldito Y además otro más Otro Uchiha más Tenemos a Jisui de Niño El pequeño Jisui pobrecito Tipo fuego con Injutsu 3 Taijutsu 6 y Injutsu 6 No era rival para el pequeño Itachi Después nos encontramos a Nahuaki Nos encontramos al pequeño Nahuaki El hermano de Tsunade Con una carta de tipo agua Injutsu 3, Taijutsu 3 y Injutsu 3 No es una carta muy poderosa Pero es buena para coleccionar Y es la carta 255 de la colección Seguido de, claro que sí La joven Tsunade La Tsunade joven Cuando todavía eran parte de los 3 Sanin Y es una carta de tipo agua Con Injutsu 8, Taijutsu 8 Y Injutsu 8 Cuando todavía no tenía la piedrita de chakra En su cabeza Entonces en este primer sobrecito De esta serie 3 Del juego de cartas de Naruto Shippuden Tenemos cartas donde son todos jovenzuelos Que son cartas del pasado De todos los flashbacks que encontrás en Naruto Vamos por la siguiente que es Vamos por La serie 4 Donde ya lo vemos ahí A los dos grandes A los dos grandes rivales Y amigos Amigas y rivales De la temporada de Naruto Shippuden Vamos a ver que cuando En la parte de atrás Te aparecen las cajas anteriores Las primeras dos La tercera y la cuarta caja Vamos a abrirlo A ver que cartas nos saldrán Que cartas nos saldrán Y tenemos a ¡Epa! Tenemos al equipo 10 de niños Al equipo de 10 Al equipo de Shikamaru Del pibe que no para de comer Y de la piba que no para de mirarle El pelo a Sasuke Y la carta 389 De esta colección Y es de tipo viento Con Injutsu 4 De Injutsu 5 Y Injutsu 6 Vamos por la siguiente que es ¡Epa! El equipo 10 de adultos Ya se hicieron más grandes Ya se hicieron más potentes Shikamaru tiene barba Tiene novia Tenemos a Joji también Con más papitas Comiendo más papitas Con barba El tipo ahora te vende cosas usadas En oro ¡Ah! Que referencia más mala Después tenemos a la Bueno, después tenemos a la ¡Ay Dios! A la típica chica Que no para de volverse más Y más poderosa Con Injutsu 6 Injutsu 7 Y Injutsu 8 Pobre Ino Pobre Ino Terminó casándose con el pibe Que dibujaba Es una carta de viento La 390 de esta colección Vamos por la siguiente ¡Epa! Me encanta que Este sobre tiene Varias Varias cartas de grupos De familias Tenemos el Equipo Guy De niños No tenemos al Tipo que decía ¡Ah! El patético siempre va a ser patético Tenemos al tipo que decía ¡Ugh! Uno tiene que forzarse siempre El pobre Pobrecito Y tenemos a la Otra que Siempre fue un personaje secundario Tenten Pobre Tenten Siempre fue un personaje secundario Pero bueno En esta carta Tipo tierra Tienen el poder De Injutsu 4 De Injutsu 6 Y Injutsu 5 Vamos a ver Creo que es el equipo Que peor la pasó El equipo Que peor la pasó En toda la serie Pero acá ya lo vemos De grande El equipo Guy Ya son adultos ¡Lo tenemos! Lo tenemos ahí Es muy gracioso Es muy gracioso Porque está Gaisensei Porque ya saben El spoiler enorme De qué es lo que pasa Con el primo de Hinata Pero bueno Bueno Ya están todos grandes Acá Ya están todos grandes Con una carta de tierra De Injutsu 6 De Injutsu 8 Y Injutsu 5 Vamos por la siguiente Y ¡Epa! ¡Epa! Tenemos a los 3 legendarios Zanin Pero de niños Tenemos a los 3 legendarios Zanin Y acá Shireisha Ya era albino Ya tenía el pelo de viejo Ya era un viejo verde Desde chiquito Lo tenemos ahí A Tsunade Lo tenemos ahí A Orochimaru Que ya lo veías Y ya te das cuenta De que era malo Ah, re prejuicioso Pero bueno Es una carta de rayo De Injutsu 7 De Injutsu 5 Y Injutsu 3 ¡Ah! Dios Me acabo de dar cuenta De que Si venían acá Al hilo Una carta de chicos Una carta de grandes Una carta de chicos Una carta de grandes En el siguiente sobre Hubiese salido El equipo de los 3 legendarios Zanin Pero de grandes Eso sí hubiese sido Una buena carta para ¡Buah! Se nos cayó Se nos cayó El trípode Vamos por acomodarnos Un poco Pero no No, 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 no Esperen que ya lo acomodé No, no lo acomodé No lo acomodé Pequeña Zunade Ahora sí Ahora sí Pero sí Hubiésemos tenido Más cartas de familiares En la serie 4 De los sobrecitos Muy buena serie Vamos por la siguiente La serie 5 Que ya se veía Bastante raro Porque tiene el fondo negro Fondo negro metalizado En los sobres Se ve bastante rarísimo Pero bueno Vamos a ver Qué cartas teníamos adentro Vemos en la parte de atrás Las 5 cajas Que podías conseguir Y... A ver si sale algo potente A ver si sale algo genial Y tenemos a... Uy, ahí está ¡Eh! Tenemos a Itachi y a Shisui De chiquititos Son las mismas imágenes Que vimos en las cartas anteriores Pero están en grupo Los dos juntos A punto de tener su duelazo El duelo de los Uchijas ¿Quién se va a sacar el ojo a quién? En una carta de tipo fuego Con Nishutsu 5, Tishutsu 5 Y Gensutsu 9 Es la 454 de esta colección Seguido de... Tenemos a Hanzo Hanzo, el rey de los Samurinjas De los Samurinjas Versus los 3 legendarios Anis Una carta de tipo agua Con Nishutsu 9 Tishutsu 8 Y Gensutsu 7 Tenemos los 3 Que habíamos tenido las cartas Por separados Excepto la de Orochimaru Y la de Hanzo Ahora están grujuntitos Vamos por la siguiente Y es... El de Nagato Conan y Yajiko De chiquitos Pobrecitos Los 3 aprendices Se puede decir que se fueron Aprendices por la fuerza 3 aprendices de Shiraia Que fueron abandonados Que lamentablemente Fueron atacados Por toda la aldea Que terrible injusticia En la carta número 456 de la colección Seguido de Una de Korutsuchi Y Akatsuchi Ey! Que dúo más raro Lo tenemos acá Los de tipo tierra Con Nishutsu 7 Nishutsu 8 Y Nishutsu 5 Es la 457 Bien Y por último tenemos a... Torune Y Fu vs Tobi Torune y Fu Se tuvieron que enfrentar A... A Tobi Al misterioso Y enmascarado Tobi Tenemos acá En su carta de tipo fuego Con Nishutsu 6 Teishutsu 6 Y Gensutsu 10 Bastante Gensutsu Buenísimo Entonces este sobre Tiene varias agrupaciones Variadas En combates Ellos 2 peleando juntos Ellos peleando contra Hanzo Estos 3 peleando Contra la guerra Ellos 2 peleando Por el aburrimiento Y estos 2 Contra Tobi Contra el Vito Y ahora vamos por El último sobrecito El sobre doradito El de la serie 6 Con las cartas especiales De Naruto Vamos a ver que El diseño de atrás Se mantiene igual Solamente que A diferencia de los primeros sobres De los primeros sobres Acá tenemos uno de estos Tenemos las imágenes De las cajas Pero acá tenemos Un código QR Para que Puedas visitar Su página de Instagram De Facebook Y decirles Por favor Impriman cartas Pokémon Y impriman cartas Pokémon Parecidas a las originales Total Estamos en Argentinolandia Nadie les va a ir a buscar Pero bueno Porque si Estaría buenísimo Que pudiesen hacer eso Como lo hacían en el 2000 Pero bueno Vamos A ver las cartas especiales Si no Mirá lo que es Hay un gran salto Hay un gran salto En calidad de las cartas Cuando ves que Estas tienen un tono mate Y estas ya vienen Con un plastificado Enfrente Y de fondo Algunos colores Fluor Para resaltar Las imágenes Eso está Bastante Zarpadísimo Pero aquí Tenemos acá Tenemos el doble Rasengan Del papá De Naruto Que es el abuelo De Boruto En la carta 796 Con tipo fuego Nishutsu 6 Tenshutsu 2 Y Genshutsu 4 Mirá que tremendo que es A ver Mirálo con el doble Rasengan Encima El hace los Rasengan Con una sola mano No necesita clones Vamos por la siguiente carta Que es el Brazos de chakra De bestia con cola El que te ataca Con la cola Lo tenemos a Naruto Atacando con de todo En una carta De tipo agua La 797 Con Nishutsu 10 Tenshutsu 2 Y Genshutsu 10 Poderosísimas imágenes Tienen ambos Vamos por el siguiente Que es un Shira Un Shira Ahí Tirando facha Con tipo rayo Nishutsu 6 Tenshutsu 8 Y Genshutsu 7 En la carta 798 De esta colección Vamos por la siguiente Que es La 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 Tenemos a Shizuka Mirá que tremendo Anilla El Shizuka Shizuka Es la carta 799 Tipo tierra Con Nishutsu 4 Tenshutsu 4 Y Genshutsu 4 Y miren Ambos parecen simples Pero tienen estos colores Flores de fondo Que les quedan Barbaros con el Platificado A mi me encanta Y por la última Carta de esta Ocasión De este Último unboxing De cartas De Naruto Es El escudo mecánico De luz Y esta Tremendisimo Es la carta Número 800 Y mirá Tenemos ahí Al hermano De El hermano Del Kasekage El hermano De Gara Uy No recuerdo Como se llamaba El hermano De Gara Si te acordás Comentanos debajo Del video El hermano De Gara Utilizando El cuerpo De Taratata Del Akatsuki Que él Terminó reventándolo ¿Quién lo terminaba Reventando al final? Me parece que la abuela Chillo terminaba venciéndolo Pero bueno Tremendo títere Se mandó Tremendo títere Se mandó Con un Injutsu 9 Tejutsu 3 Y Injutsu 8 Que buena carta La verdad De la última serie De los sobres De la serie 6 Nos encontramos Estas cartas Que están muy Grosas Muy geniales Algunas básicas Y personajes De las películas O de los rellenos Eso me encantan Un montón Hay un Hay un saltito Como se habrán dado cuenta De que hay Un par de series En el que Empiezan a agrupar Los personajes Empiezan a agrupar A las peleas Y otras en las que ponen Las familias De personajes Cuando eran chiquitos O cuando eran grandes Pero estas últimas Con sus mejores ataques Están tremendísimas La serie 2 La primer serie De las cartas Tenía los personajes comunes La serie 2 y 3 Tenían ya muchos ataques Así que Estaba oro Que vayan cambiando Vayan cambiando La temática De las cartas Pero ya la ver Seis series ¿Habrá una séptima? ¿Habrá una nueva? ¿Podremos conseguirlas? ¿Podremos seguir Teniendo estas cartas? ¿O saldrán Alguien? ¿Un héroe legendario Que empieza a hacer Cartas de Pokémon? ¿Réplicas argentinas? Como en el pasado ¿Aaah? Somos serres Cine Esperemos que esto Te haya divertido Entretenido Hecho pasar el rato Hecho de desconocer Sobre su futuro Y nos vemos En una próxima ocasión Enciendanos siempre Derechito al vicio I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given Ve- Gracias.